Omicron sigue siendo primero en el orden del Día de los Gobiernos en instancias internacionales. Reino Unido reimpuso el uso de cubrebocas en espacios interiores, el teletrabajo y exigió pasaportes sanitarios para acceder a lugares como clubes. Si justo ahora existe algo transversal a nivel mundial, aparte del COVID, es el antídoto que lo combate. La efectividad de estos frascos es una duda recurrente globalmente. Por ejemplo, Pfizer y su aliado alemán BioNTech confirman que ni una ni dos, sino una tercera dosis con su vacuna es la que ofrece una protección de 25 veces más niveles de anticuerpos contra Omicron, la nueva variante del virus. Pero eficaces o no, el debate abierto en distintas partes del mundo es sobre la obligatoriedad de las vacunas. La ONU lo desincentiva. Bajo ninguna circunstancia la gente tiene que ser vacunada a la fuerza. Cuando se apliquen sanciones, tienen que ser proporcionales y estar sujetas a la revisión de la justicia. Pero sin importar la latitud, el denominador común son las vacunas. Pero lo que fluctúa es el ritmo y acceso a esas inmunizaciones.